Asalam FC ha la Jogo 3-out contra Académica FC Moloca enfrenta Liga Futebol Timor-Leste Nebe se realiza iha Fulamoyn Jogo 3-out entre Asalam FC contra Académica FC Nebe halau iha Campo Futebol Dit Sabadune La Ojo Animado Tebes Tamba equiparua haturo Jogo Diak Maske Asalam Mananho Escor 5-0 Me beli husi jogurefere Bele Koko jogador sirani forsa No mentalidade Moloca enfrenta Liga Iretinane Ao mesmo tempo identifica jogador vat Académica FC Presidente Académica FC Zilda Conceição Hatetengkata Sirani equipa foi inhaju hallo preparação Nos siramos Fute on jogador antigo no fuensa e balu Nebe se prensa e cuota jogador Uruanulo Resinen ha fue en barresista y ha tiempo básico. Presidente Asalam FC y Paul Ito Suárez nos actuó en Catac. Nuestra equipa fue en preparación de la semana. Nosotros nos hicimos en la registración también. Nosotros nos hicimos pronto a competir en el alvo principal y ser campeón de la Liga. Nosotros nos hicimos en preparación de la Liga para competir en la Liga. Nosotros nos hicimos en preparación de la Liga y también nos ayudamos a tener una buena mano en la Liga. Asalam Rássic recruta a un jugador extranjero en Lima en la línea de prensa y línea avanzada, medio y defensa. En la guarda red incluye jugadores seleccionados en el balón. La Liga de la Liga fútbol timor-lista, Brasicic, sería la Loraza lo hacemos en febrero y norocket el fin de febrero de maíz. La primera división, a la Liga de la Liga de turismo define la registración del club en la transferencia del jugador. Catególoga Jesús, Jeremías Madeira, reportaje de la deportiva. Hola, espero hablar por la información de loslosos hoyes y los factuses. que talúa inscriva no han ningún botón de notificación o de fó comentario no fai tú tan para medecerlo